Los líderes del G7 están debatiendo la idea de imponer un tope de precios al petróleo ruso para frenar la capacidad de Moscú de financiar la guerra en Ucrania. Este tope limitaría los beneficios que el Kremlin obtiene de la subida de los precios del crudo. En declaraciones a Euronews, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que es necesaria una alianza mundial para que funcione. La Unión Europea está ahora alejándose del petróleo ruso. Lo que no debería ocurrir es que Putin cogiera este petróleo, fuera al mercado mundial, los precios subieran y él llenase su lucha de la guerra. Y por lo tanto, se necesita una alianza más amplia para decir que estamos dispuestos a pagar un precio decente, pero no un precio exorbitante. Y estamos dispuestos a recompensar la producción de petróleo, pero a ese nivel debería haber un tope de precios y todos compramos de ahí. ¿Cree que recibirá el apoyo de India, China y otros países para esta limitación de precios? Bueno, lo exploraremos con ellos. Es complicado, no es trivial, así que tenemos que profundizar en ello. Pero merece la pena estudiarlo porque tenemos que dar una respuesta. ¿Existe el temor de que el sexto paquete de sanciones no cumpla con lo que se espera que haga en términos de daño a las arcas rusas? No, en absoluto, es lo contrario. Vemos que las sanciones están hiriendo y machacando cada vez más la economía rusa. Y si observamos los diferentes sectores, vemos que se están degradando de forma lenta pero segura, debido a los controles de exportación. Así que las actualizaciones, las tecnologías, los bienes que se necesitan para modernizarse, ya no van a Rusia. Sobre seguridad alimentaria, ¿habrá algún plan concreto sobre cómo hacer frente al bloqueo de Rusia en el Mar Negro, al hecho de que los alimentos simplemente no pueden salir de él y el tiempo pasa? Este bloqueo de Rusia en el Mar Negro es indignante. Es decir, están utilizando estos alimentos para chantajearnos a todos. Y eso es realmente atroz. Lo que hacemos es intentar ayudar a Ucrania en todo lo posible para sacar el grano mientras Rusia está bloqueando. A través de diferentes rutas, por ejemplo, trenes o carreteras o incluso en el río Donubio. Y eso está mejorando. Para darles algunas cifras, en abril sacamos 1,2 millones de toneladas. En mayo ya 1,7. Ahora, en junio, 2,5. Cada vez ayudamos más a Ucrania a exportar el grano. Pero, por supuesto, no es suficiente, porque antes de la guerra, Ucrania exportaba unos 5 millones de toneladas al mes. Ahí es donde tenemos que llegar. President Van Leyen, muchas gracias por nos acompañar en Euronews. Muchas gracias.